Buenos días chicos, hoy os voy a hablar un poquito sobre el 11.1 que es el tema de la dictadura franquista es el primer tema de la dictadura franquista. Este bloque, el bloque 11, se divide en tres temas el primero, que es el de que va este vídeo, es lo que es la creación del Estado franquista vamos a ver los grupos ideológicos y los apoyos sociales, lo que se llaman las familias en las cuales se va a apoyar el régimen, las principales etapas con sus características y cómo evolucionó en el contexto internacional, en eso es lo que nos vamos a centrar luego haré otros dos vídeos, o no sé si uno o dos, hablando de lo que es la economía y el tema de la oposición. Bueno, empezamos con el tema 11.1 la creación del Estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas el contexto internacional, del aislamiento al reconocimiento exterior Lo primero que os quería hablar era un poquito sobre la personalidad de Franco Franco nació en 1892, tenéis ahí unos links con más información sobre su vida en el Ferror, su familia era de clase media vinculada a la marina por lo general la mayoría de los biógrafos de Franco le describen como persona bastante introvertida y tímida. A los 14 años ingresó en la Academia Militar de Toledo fue oficial a los 19 y en 1912 se incorporó al ejército de África su permanencia en África ya sabéis que tuvo un notable peso en su formación y en su carácter y en el ascenso profesional, acordaros lo que hablamos de los africanistas en los temas anteriores tuvo una carrera militar meteórica, en 1923 había ascendido a teniente coronel y con 34 años a general de brigada Franco recibió con poco entusiasmo la proclamación de la república durante el segundo bienio fue nombrado jefe del estado mayor si os acordáis, durante el bienio cedista e intervino en la represión de la revolución de Asturias en 1934 antes de la guerra civil había tenido en cuanto a su actitud política había sido realmente escasa incluso rechazando una candidatura por la ceda con otros militares de la guarnición de Marruecos aborrecía el mundo de los políticos profesionales a los que prácticamente les consideraban los causantes de los males de España ya antes de la guerra civil era un fiel defensor del nacionalismo era anticomunista y muy religioso valoraba sobre todo la prudencia, la eficacia y la lealtad su decisión de intervenir en la guerra civil no fue desde el inicio por eso ahora lo veremos que consideramos que tenemos como dos fechas diferentes de inicio de la guerra pero bueno, cuando lo decidió ya fue irrevocable Franco no se asemeja a otros personajes que ejercen el poder en solitario porque como Hitler o Mussolini era un militar el ejército para él era lo más importante por tanto la disciplina que tanto practicó él mismo y exigía en política Franco ahora lo vemos no tiene una ideología clara y esa ambigüedad le va a propiciar que personas de diferentes opiniones lo creyeran de su parte así en la formación de sus gobiernos aplicaba también una mezcla cuidadosa de distintas tendencias aquí os he puesto una alegoría de Franco y la Cruzada que está en el archivo militar de Ávila era muy importante esa ideología y esa mitificación creada alrededor de su figura y aquí los símbolos en cuanto a los símbolos muy tradicionalista que él era cogió o modificó el escudo de los reyes católicos lo hemos hablado alguna vez en clase el águila era de época de los reyes católicos el yugo y las flechas reflejaba Isabel y Fernando bueno pues un poquito el escudo aquí tenéis lo que cambia y lo que se queda de respecto a eso para que echáis un vistacito esta es la comparación entre el escudo de los reyes católicos y el de Franco bueno el régimen franquista era una dictadura peculiar según Javier Tuzel un historiador que ya le conocéis por lengua fue una dictadura no totalitaria en el sentido de que la política no ocupaba la totalidad de la sociedad a diferencia de otras dictaduras ya bien sean las hispanoamericanas o las fascistas europeas no fue perdón fue una dictadura personal de ahí que prefiramos hablar de franquismo es decir no es algo colectivo de un partido la importancia de que tenía el partido en otras dictaduras aquí no existía fue un régimen autoritario bajo el eufemismo de una democracia orgánica ya lo veremos Franco se autodenomina como democracia orgánica con una fuerte concentración de poderes siempre tuvo una clara voluntad de permanecer en el poder pero sin pretender someter a la totalidad de la sociedad española bueno tenemos algunos rasgos distintivos con los fascismos de la misma época que son su origen el origen del franquismo es estrictamente militar su fuerte tradicionalismo y no tener el respaldo de un gran partido de masas el papel de la falange fue meramente subsidiario comparado con el partido nacional socialista alemán o el partido fascista italiano además el franquismo no estuvo vinculado a las tendencias expansionistas de Hitler aunque lo intentamos pero no era el momento porque veníamos de una guerra civil el nuevo estado se fue configurando a partir de los de los ideales esos del 18 de julio del levantamiento como un estado fuerte muy centralizado que garantizará la unidad de España que era una de las grandes preocupaciones inspirado en la doctrina de la iglesia y en el nacional sindicalismo falangista sobre todo al principio ahora hablaremos de eso como se va viendo como va evolucionando en función del paso del tiempo el nuevo estado se caracterizó por la concentración absoluta del poder en la persona de Franco que mantuvo en sus manos todas las fuentes de la autoridad recibió el título de caudillo y bueno el franquismo fue una reacción extrema contra la segunda república y un intento de variar el curso de la historia los objetivos eran extirpar el liberalismo que había conducido a esa democracia inorgánica y a la lucha de clases así como erradicar la masonería el socialismo el comunismo etcétera el franquismo es muy importante porque demostró que tiene una extraordinaria capacidad de adaptación a la cambiante coyuntura internacional ya lo veremos en el último apartado y a las transformaciones socioeconómicas del país las características generales los fundamentos ideológicos y sociales del régimen son los que tenéis aquí escritos lo primero va a ser una aproximación a los sistemas fascistas europeos la mayoría de los historiadores creen que fue más por oportunismo que por convencimiento Mussolini por ejemplo estaba en la plenitud de su poder por ejemplo el decreto de unificación de los falangistas carlistas y otras fuerzas de la derecha lo que quedaría como la falange española tradicionalista de las Hons fue siguiendo un poco también el apoyo de Mussolini en solo un partido por ejemplo Mussolini se llama Duce Hitler Führer él adquirió el título de caudillo entre otros el anticomunismo y el antiliberalismo decía que esas eran doctrinas importadas y por tanto ajenas a la tradición del país Rusia es culpable de todo bueno pues algunas de las esas el nacionalcatolicismo era muy nacionalista el nacionalismo español era muy importante ya os lo he dicho y hay dos tipos el nacionalcatolicismo y el nacionalcatolicismo basado en la falange que ya lo hablaremos el tradicionalismo con una exaltación de los símbolos y la historia de Castilla va a haber como una gran intención de recuperar la época de la grandeza del imperio español vale y como proviene del régimen militar perdonad pues se van a incorporar muchos símbolos militares y de organización castrense que van a estar impregnados en manifestaciones de la vida cotidiana los desfiles actos de exaltación a la bandera bueno pues todo eso vale y lo del caudillismo el fuerte personalismo vale aquí tenéis un texto que habla sobre el culto al líder vale bueno aquí tenemos una imagen vale que nos ayuda a entender lo que son las familias a ver aquí las familias políticas vale que una de las familias políticas más importantes va a ser la iglesia vale aquí vemos una imagen que es Franco saliendo de la catedral de Sevilla bajo palio bajo palio es esta tela vale con la que eso estaba esto estaba reservado para muy pocos vale entonces es extraño que Franco pareciera así bueno quienes van a apoyar a Franco vale la dictadura va a devolver a la oligarquía terrateniente y financiera su hegemonía social y económica van a recuperar sus negocios sus propiedades y su dominio de la vida social a ellos se incorporaron ahora elementos procedentes del ejército la falange o grupos enriquecidos durante la guerra y la posguerra por su cercanía a los centros de poder del régimen más allá de estas élites el régimen franquista contó con el apoyo de las clases medias rurales sobre todo los del norte y las dos castillas así como de grupos urbanos beneficiados por las depuraciones realizadas al final de la guerra entre los funcionarios de la administración profesores y militares republicanos su respaldo entre los jornaleros y el proletariado industrial fue obviamente más escaso o incluso nulo lo mismo ocurrió entre las clases medias urbanas una buena parte de las cuales había apoyado a la república pero una cosa fue la disconformidad con el nuevo régimen y otra muy distinta la oposición o la protesta eso lo veremos en el apartado en el 11.3 pero bueno la represión sistemática el miedo la miseria el hambre y el hundimiento moral después de la guerra van a desarmar cualquier posibilidad de reacción durante varios años no será a partir de los años 50 o 60 como ya veremos cuando el relevo generacional hicieron bueno pues que también muchos sectores se adaptaran a la relativa aceptación del régimen y el apoliticismo ¿vale? las familias políticas ¿vale? que son los cuadros de la dictadura son los principales apoyos en los que se basó el régimen franquista ¿vale? la primera de ellas era lógicamente naturalmente ¿vale? la falange muerto José Antonio primo de Rivera al inicio de la guerra el fundador de la falange y eliminados los dirigentes en el proceso de unificación acordaros con el decreto de unificación el partido había acrecentado mucho el número de afiliados y sometido a la jefatura del caudillo la disciplina y la lealtad a Franco eran elementos esenciales para ascender dentro del partido durante los años 40 y sobre todo en los primeros años de la segunda guerra mundial cuando el principal lugar teniente de Franco era su cuñado Serrano Suñer la falange ocupaba casi un tercio de los altos cargos del país sin embargo tras la derrota de las potencias fascistas su papel fue disminuyendo en el gobierno porque ya no estaba no estaba tan bien vista ese papel tan relevante de la falange el ejército era otra de las familias obviamente el ejército tenía un papel muy relevante porque era el que le había dado el auge a Franco y la victoria durante la guerra civil muchos militares ocuparon puestos de responsabilidad durante la guerra y luego fueron colaboradores suyos también igual fue disminuyendo aunque siempre ocuparon por ejemplo las cartas militares y puestos relacionados con la defensa luego están un grupo también muy influyente va a ser la iglesia de todo el grupo de católicos muchos de los colaboradores de Franco procedían de las asociaciones religiosas Asociación Católica Nacional de Propaganda el Opus Dei fueron colaboradores del régimen estos estaban caracterizados por su alta formación técnica estaban siempre representados en el gobierno por ejemplo carteras como educación eran tradicionalmente suyas además la iglesia participó directamente en las cortes franquistas y en el consejo del reino solo a raíz del concilio Vaticano II en el 62 se fue produciendo un distanciamiento progresivo aunque ello no impidió que fueran los miembros del Opus Dei los que se mantuvieran en el poder hasta la muerte de Franco los tecnócratas que llamamos y por último tenemos a los monárquicos dentro de los monárquicos tenemos diferentes puntos de vista por un lado tenemos a los carlistas los requetes que formaron parte del ejército durante la guerra civil tenían un papel minoritario pero bueno les reservó por ejemplo durante mucho tiempo la cartera de justicia el resto apoyaba la tesis de que la dictadura terminada la guerra debía de pasar dejar paso perdonar a la restauración monárquica que encarnaría a partir de 1941 don Juan de Borbón hijo de Alfonso de Alfonso XIII sin embargo Franco no ya hablaremos a continuación Franco no permitió en ningún caso la importancia perdón que don Juan las inspiraciones de don Juan luego aceptará como ya veramos que sea su hijo ese bueno a continuación vamos a ver cómo se organiza cómo se organiza el estado aquí tenéis un esquema que es de vuestro libro en el que veis la estructura del estado franquista aquí veis como el poder bueno la jefatura del estado que sería perdón que sería Franco como ya os he dicho es el que el que tiene a ver es el que tiene todo el poder aquí tenéis los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial y aquí tenéis los ministros y gobernadores civiles el legislativo estaba dividido en estas instituciones luego teníamos un tribunal supremo etcétera aquí tenéis un texto que es un fragmento de un discurso de Franco de 1957 que dice hemos devuelto la esperanza y la fe al pueblo lo hemos llevado a intervenir en la vida pública pero no la antigua usanza de las democracias inorgánicas democracia inorgánica es como llama a la república con sus caciques y sus amaños sino con la práctica de una democracia más sincera y directa abriéndose el cauce de sus organizaciones naturales la familia el municipio el sindicato estas son las bases que lo tenéis aquí las bases de los poderes nosotros queremos la democracia real y verdadera cuando los problemas son graves hemos establecido la consulta directa a la nación como en aquel referéndum que hemos sometido a vuestro plebiscito ahora os hablo de ese esto es lo que llamamos la democracia orgánica que es una de las características de este de este periodo esa de esa democracia bueno a continuación os voy a hablar de las leyes fundamentales el régimen va a estar marcado por la publicación de una serie de leyes a lo largo de la historia como veis ahí empiezan en el 38 y acaban en el 66 son los fundamentos políticos institucionales del régimen de Franco cada uno o yo os las cuento aquí todas luego vosotros tendréis que ir adquiriendo a cada una de las etapas pero bueno de manera general están aquí vale la clave de todo el sistema político fue siempre el poder dictatorial personal y vitalicio de Franco como jefe del estado vale que además era el presidente del gobierno y la cabeza del partido único y generalísimo de los ejércitos vale para conocer las o sea nunca se perdón nunca se estableció una constitución como tal y por tanto estas leyes fundamentales eran las que daban un cuerpo vale bueno en el 1930 en 1938 según recién acabada la guerra vale publicó el fuero del el fuero del trabajo vale en el que se establecían lo que eran los principios del nacional sindicalismo vale en 1942 se establecía la ley constitutiva de las cortes vale esto restablecía este tradicional órgano parlamentario pero obviamente despojado de las atribuciones legislativas ya que Franco no renunció a su potestad exclusiva de dictar las normas con rango de ley las únicas tareas consistían en debatir con moderación los proyectos de ley preparados para el gobierno y aprobarlos dócilmente estas cortes no tienen representatividad puesto que sus miembros eran designados por el gobierno o elegidos por sufragio muy restringido vale lo tenéis aquí vale las cortes a continuación en 1945 se publicó el fuero de los españoles vale tras la segunda guerra mundial y por la necesidad de adaptarse a la nueva situación internacional vale marcando obviamente una distancia con los perdedores se obligó al gobierno de Franco a aparentar una imagen supuestamente democratizadora ante esas potencias vencedoras por lo que se introdujeron novedades institucionales como esto vale apenas transformaba realmente la realidad pero se presentaba como una enumeración de derechos que en realidad no pasó a ser pura ficción las libertades formalmente reconocidas quedaban muy limitadas en la práctica vale luego en 1945 en ese mismo año la ley de referéndum nacional vale que estableció un procedimiento sin garantías de voto directo para la rectificación popular de textos legales vale luego la ley de sucesión del estado vale definía a España como un reino sin rey vale confirmaba el carácter vitalicio de la jefatura de Franco y definía a España como reino no se procedía directamente a la restauración de la línea sucesoria borbónica sino que Franco se reservaba el derecho a designar a la persona que le sucedería a su muerte vale por ejemplo pues eso Don Juan no sería rey vale porque se quedaría en la página perdón en Franco elegiría al sucesor luego tenemos la ley de principios del movimiento nacional de 1958 reafirmaba los viejos valores teóricos del régimen antiliberalismo fuerte centralismo garantía de la propiedad privada nacionalcatolicismo vale en 1967 la ley orgánica del estado que es la última ley fundamental del régimen que se aprobó en referéndum vale hay dos se votó la ley de referéndum nacional se votó dos veces o sea se utilizó dos veces para la ley de sucesión y para esta vale la ley orgánica del estado esta era pues eso era un intento de de constitución vale supuso la consagración de lo que llamamos la democracia orgánica pero ya en el en el 67 vale además de esto bueno pues hay otra legislación de contenido social y económico que bueno que iremos que iremos viendo vale aquí tenéis estos cuadritos que me gustan tanto que os dejo un par de ellos en el que se organizan por ejemplo vale aquí tenéis pues las leyes orgánicas vale aquí tenéis el tema de internacional que ahora lo vamos a ver vale aquí y aquí vale pero bueno esto es lo más importante con lo de las leyes orgánicas de esta parte vale y aquí igual vale otro cuadrito de estos que me gustan que me gustan a mí vale bueno así a continuación entonces pasamos a hablar de el tema de las etapas el régimen de Franco vale se puede dividir por lo general vale en en tres etapas vale en tres etapas los años 40 los años 50 de los años 60 y 70 vale lo vamos a organizar así vale os he puesto ahí unas palabras como clave para que veáis y un poquito pues cuatro cosas de política interior y cuatro cosas de política exterior para que nos organicemos vale eh bueno sí perdón la primera etapa es la etapa de nacional sindicalista vale cuando la falange la familia de la falange va a tener más importancia vale esta primera etapa es la etapa de la posguerra por tanto económicamente va a haber una autarquía ya lo veremos en el 11.2 eh y exteriormente se procede a un aislamiento y políticamente se produce la institucionalización del régimen con la realización de las primeras leyes y medidas más importantes vale eh básicamente ese es el pues lo que son las principales leyes fundamentales la autarquía económica etc vale la segunda etapa que son los años 50 es el periodo de transición vale el fin del aislamiento y la consolidación de la dictadura o sea es el fin del aislamiento en cuanto al exterior en su relación con el exterior y por tanto la consolidación de la dictadura se sale de la autarquía por tanto habrá una flexibilización económica y un relativo crecimiento vale sobre todo porque debido a ese fin del aislamiento empiezan a llegar ayudas norteamericanas dinero por tanto eso nos ayuda económicamente vale y la tercera de las etapas que ya es la estabilización por un lado y el declive por otro vale económicamente se hacen los polos de desarrollo nuevas leyes de ordenación económica vale se establece totalmente la democracia orgánica con las principales leyes fundamentales esas que hemos dicho antes se fija la sucesión del estado ya en don Juan Carlos algunas de las esas más importantes vale y luego sin embargo a partir de los años 70 hay numerosos conflictos como por ejemplo los procesos de Burgos la muerte de Carrero Blanco la división dentro del propio franquista entre los los del búnker que se llamaban que son los más retrógrados y los más aperturistas los problemas en Marruecos y ya la muerte de Franco y sin embargo en el exterior bueno pues se inician las negociaciones para que entre España en diferentes organizaciones internacionales vale bueno pues esto sería un poquito las tres etapas vale organizarlas bien política interior exterior relacionarlo con un poquito con economía aunque recordad que el 11.2 es previamente o sea es más economía vale pero bueno el tema se llama principales etapas y características vale bueno en cuanto al contexto internacional que es la última que es la última parte de este de este tema vale tenemos que diferenciar las igual pues las diferentes etapas dentro de estas etapas que he mencionado vale ante la segunda guerra mundial España va a ir cambiando su su posición vale la actitud de España ante el conflicto va a ser cambiante se inició con la neutralidad lo tenéis ahí en negrita vale lo más importante bueno se inició con la neutralidad pues a pesar de que un día antes de finalizar oficialmente la guerra civil española Franco había firmado un pacto de amistad con Alemania vale sin embargo cuando empieza la guerra se mantienen neutrales vale bueno aquí os he puesto una foto de la reunión en Daya y ahora os hablo de la división azul cuando vale en 1940 se firmó tratados comerciales con el Reino Unido y Francia incluso vale pues eso la propia debilidad del régimen le obligaba a querer jugar a dos bandas con la entrada de Italia en la guerra en junio de 1940 España pasó a tener una condición de país no beligerante iba a ocupar Tanger donde devolverá a Alemania los bienes de los que había sido desposeído por el tratado de Versalles el cambio significaba que aunque no combatiese directamente lo hacía de forma indirecta con ayudas materiales o facilidades estratégicas desde ese momento España negoció con Alemania su entrada directa a la guerra vale si no lo hizo es aquí vale si no lo hizo fue porque Hitler le negó la ayuda económica solicitada y hay reivindicaciones territoriales de España como por ejemplo la ampliación de Sahara y Guinea todo Marruecos y parte de Argel Franco pidió muchas cosas que Alemania estaba negada vale había mucha parte de la falange como por ejemplo el cuñado de Franco Serrano Suñer y otros miembros del ejército que deseaban que España entrara en la guerra vale sin embargo se valoraron también las ventajas económicas de no enemistarse tanto con Inglaterra como con Estados Unidos ya ve que ofrecían ayuda a cambio de una España en paz vale mientras que Alemania ofrecía ayuda a una España en guerra bueno a continuación se pasó a una beligerancia incompleta vale ya que tras el ataque alemán a la Unión Soviética se organizó la División Azul vale esta División Azul estaba integrada por unos 18.000 voluntarios falangistas dirigida por Muñoz Grandes que fue destinada por el mando alemán al frente de Leningrado el régimen de Franco tuvo buen cuidado de hacer público que su participación iba exclusivamente contra la Unión Soviética vale contra el comunismo no contra ningún otro país aliado tras la entrada de Estados Unidos en la guerra se vio la imposibilidad del eje de ganarla vale cuando ya se vio que el eje iba a perder la guerra Franco sacó del gobierno a Serrano Zúñez su cuñado porque era claramente germanófilo en el 42 y se volvió la no beligerancia recortándose las facilidades de aprovisionamiento que hasta entonces había tenido en España los alemanes tras la caída de Mussolini se inicia una clara neutralidad nuevamente vale y se procedió por ejemplo a disolver la división azul al año siguiente cuando los aliados ya dominaban el norte de África devuelve su carácter de internacional a la ciudad de Tánger que había sido previamente ocupada por España en abril de 1945 España rompe sus relaciones diplomáticas con Japón por la política de este país en Filipinas que causa víctimas entre residentes españoles y así se rompía el último lazo que unía España con el régimen esto durante la guerra a continuación como ya hemos dicho antes en los años 40 después de la guerra de la segunda guerra mundial se procede al aislamiento internacional quedó marginada internacionalmente los países vencedores van a considerar al régimen franquista como un residuo del fascismo contra ese que habían duchado sin embargo por lo que acordaron por ejemplo que no sería admitida ni en la ONU ni en otras sin embargo aunque a través de diferentes resoluciones tanto la asamblea general como otras organizaciones condenaban al gobierno de Franco y recomendaban a los países miembros la ruptura de las relaciones diplomáticas con España por ejemplo Francia cierra la frontera pirenaica se excluye del plan Marshall se mantienen solo algunas embajadas etcétera con el objetivo de presionarle a Franco para forzar a abandonar el país sin embargo no se fue más allá no se hizo realmente lo que se esperaba lo que se esperaba que se hiciera por parte del gobierno de la república en el exilio que esperaban que realmente cuando ganaran las potencias vencedoras se considerara Franco como un residuo del fascismo y por tanto no pintara nada en Europa y se acabara con el régimen y se restituyera el régimen legal la organización el régimen legal que era la segunda república sin embargo eso no pasó no pasó de ser meros meras proclamaciones resoluciones condenatorias pero sin una actuación clara a partir de los años 50 el inicio de la guerra fría contribuye a suavizar el rechazo de las democracias occidentales y la ONU reconoció de hecho al gobierno de Franco el que más va a modificar será Estados Unidos que valora el anticomunismo del régimen y así se iniciarán los primeros acercamientos diplomáticos el gobierno de Franco y su ministro de asuntos exteriores Martín Artajo verán cómo era imprescindible un acercamiento hacia Estados Unidos esta aproximación se va a ver favorecida por la importancia geoestratégica de la península para los americanos así se empezarán a firmar a partir de 1953 los denominados pactos de Madrid acuerdos bilaterales con Estados Unidos con Eisenhower según los convenios se concedía en Estados Unidos la apertura de cuatro bases militares a cambio de suministro de material bélico y ayuda económica la ayuda financiera alcanzó unos 1500 millones de dólares el 60% en crédito devolver y el 40% en donaciones poco después España se va a integrar paulatinamente en los medios internacionales por ejemplo fue ahí lo tenéis admitían la ONU en 1955 en el FMI un año más tres años más tarde en la Comunidad Económica Europea y la OTAN más tarde pero bueno de momento ¿vale? por otro lado lo veis aquí ¿vale? se vio obligada a reconocer la independencia marroquí tras huelgas violentas manifestaciones anti españolas en el protectorado ¿vale? se va a retener Sidifni pero bueno que se descolonizará en 1967 Guinea Ecuatorial en el 68 y el Sahara Occidental en el 76 ¿vale? bueno pues entonces aquí ¿vale? a partir ya de los años 50 y 60 ¿vale? ya sería el final ¿vale? bueno pues hasta aquí lo que es el 11.1 ¿vale? entonces organizarlo voy otra vez al principio ¿vale? perdonad voy otra vez al principio aquí ¿vale? el tema ¿vale? se divide en como tres partes la creación del estado franquista ¿vale? pues un poco que habléis de Franco un poquito que habléis del final de la guerra civil de los de su personalidad y de las características generales esas que os he dicho ¿vale? los grupos ideológicos y los apoyos sociales los grupos ideológicos son las familias ¿vale? estos son las familias y los apoyos sociales y luego etapas con sus características etapas y sus características y luego contexto internacional ¿vale? organizarlo bien está como hablamos los epígrafes están bastante bien divididos entonces para hacer el tema dividirlo bien en cada una de las partes etcétera ¿vale? bueno pues muchas gracias hasta luego